Los cabreados. Claro, los cabreados primero. Y con mucho cabreado, además. Sí. Aquí cuando se lo verán, serán unos locos. ¿Eso sería ir a hacerlo o coger alma primero? No sé coger alma antes de cabrear a nadie. A ver lo que era que era la vida. Es que voy a ir a sacarlo porque no sé que venga por aquí. Ah, ya le he sacado a este. Ah, ya le he sacado. Me cago en su puta madre. Ya se me mata una puta rata catalana. Otra vez al desayunar, Antonio. Ya le ha salido el dios. No, pero estoy aquí con él. Se viene a ayudarme. Ahora, ahora, ahora. ¡A serio! No me mates tú solo, Antonio. No, no, no. Creo que pueda. Buah, que toco al daño lo hago tú. Oye, que se te transporta. Y se me ha sacado más pollo de a mí. Bueno, ya. Hostia, que hijo de puta. Sí, pues lo he hecho yo. Hace de todo, cabrón. yo creo que sí que ya habré hecho el daño pertinente yo creo que también pero si son los mínimos que salen a ver si me curo un poco mira si le matas y le coges la o no puedes me mató a mí no puedes pero queda poco no hombre ya está caliente me voy a acercar aquí que no somos para ver si puedo soltar de unos pequeños que te va a curar está ahí al lado tranquilo toma me voy a quedar como un 20% de salud toma hijo de satanás cogete no el medallón claro bueno déjame un zumo grande déjame ahora que me ya no porque no me estoy muy lindo toma el medallón ahora además el medallón este no da y yo qué sé yo sé ni lo que dan si yo creo que dan poder o sea eh por aquí viene alguien mal si gracias joder joder de satanás cogete aquí los cogete aquí los burlos y las ventas cogete primero las ventas las ventas primero ya ya si bueno si bueno pero no me ha de ningún punto no bueno es que es con el muslo no me ha dejado menos de 75 o sea que ya pero con el muslo mira es coge más de 75 mira aquí hay más muslos y los muslos de una salida poderían no joder de los perros que he matado no de los perros que he matado claro muslos dos muslos y un poco un poco de desil bueno hemos batado al bicho malo ese y lo habremos hecho ya no si si va a ver qué es lo que hay que hacer ahora usa un estanque de adivinación para hablar con Ares a ver dónde hay un estanque dónde estamos nosotros parece que hay uno ahí sí pero eso lo queda ese dentro ya pues ese vamos a ese es el que es es el tirado de la cazadora toma este arma que no me gusta si yo tengo las alas puede ir volando ahí donde tenemos que ir como quieras pero vamos yo no tengo alas pide preferir andando entonces con la gente no no tengo alas si podemos coger un coche en tal caso vamos a verlo a dos si no 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 si y me han dicho que la tele tuya no tiene la aplicación del plex para todo que tienes enchufada la tele que puedes instalar la aplicación del pleno y otro diferente en la x2 siempre me importaría menos a tenerla instalado el para eso no me gustaría me voy a intentar en todo caso con con mi maestro a ver Ares, no cheque, no cheque cuenta nos coge un fusil de asalto bélico y visita paseo panteón que ahora no podemos ir porque esta un fusil de un fusil de asalto bélico pero ahora no podemos ir de donde quiera asalto bélico a ver donde quiera a ver ya ya lo veo ahí que es casi que se me gastan se te gasta que? las rectas de como llevo el el este este llevo el el escudo este esta de movimiento rápido no se me gastan ah vale vale pero ni te da zumbo ni nadie no no creo que tenemos que tratar eso es que la gente es que la gente se ha quejado mucho de los medallones que si eso favorecía a los pro gamers que si así eso lo ganan a los pro gamers tira porque nosotros hemos ganado a los pro gamers hemos ganado a gente con medallones a ver el 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 ya que porque durante ventaja te da obviamente. Hombre, claro que te da ventaja. Y tienes que aprovechar esa ventaja pues para que parar más y tener que haber más ventaja. Y eso que bajaron, porque al principio sí que te rellenaba al 100, ¿eh? Ya. Pero por las primeras quejas, pues dije, no, bueno, solo hasta el 50. Objetos míticos, ¿cuáles son? Los que roban, ¿no? Ah, mira, este. Cógete este y me lo devuelves. Coge este amarillo que va a soltar. Hombre, ese se lo habrás cogido a Cerveros. Claro. ¿Y de esos cuantos hay que hacer? Pues creo que cinco. Ah, pues. ¿Y no vale? ¿Le volves a soltar y le volves a coger? No, no, porque a mí no me ha valido. Pues yo... Oye, suelta el otro, Antonio. Si no, que no, no te vale, no te vale. Oye, a vosotros. No, porque... no. Otras veces se ha valido un... Ya, ya, ya. Pero ahora ya lo mejoran mucho las cosas. Hombre, ¿por qué han cogido a beta testers de calidad? Ay, a ver a esta chica que no puede abrirle. ¿Y este por qué me dice que está? ¿Qué tipo de porción lleva, eh? ¿Huguita protegida? Ah, ahorita le he diciendo. ¿Qué te pasa? Nada, antes no me lo dejaba, ahora sí que lo dejaba. ¿Te lo dejaba ya? Y esto es lo que... Ha llegado la niña del ESEL. Si tú no aplicas... ...filtros... Sí. Aquí en... En avanzadas... Sí. Le puedes dar que te lo copie en otro lugar. Con los filtros que te pedía. Y es como hice... Este primero porque este venía con muchos filtros y no sabía hacer... Pero este sí que está hecho con filtros avanzados. Pero no nos has dicho la nota, Barta. Es que no sabe la nota. Mira lo que me ha acordado, papá. ¿Qué? Ah, pero... Y si lo hubiera hecho con lo que te he diseñado, no me parece. No me salía la fórmula si fecha en el horadador. A lo mejor no lo tiene instalado. Claro, no me salía. A ver, a ver. Aquí sí que lo tengo. Mírala, es que esto está en un plencilleta. No, espera. Algo en otra casilla. Esto es igual, ¿ah? Ah, pues no, 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 no. Mira, te voy a decir que es simple para caídas. Ya, ya, ya. Y puse fecha y tampoco me salía. Porque se lo he hecho yo ayer. Pues no me salía. Entonces me acordé de cómo se hacía con la... No tiene que ser en fecha y hora. No me salía. No me salía. Entonces pues puse esa. Esta es la que he usado. Bueno, pero me ha salido. Estamos dentro, Antonio. Mira, y cierra. Para que vean lo que me han pedido. Me han pedido. Pero bueno, para pensar esto te lo da más feo. Ya, bueno. Eso para que le hicieras tú. Lo normal. Te piden este, entera fracción año fecha. Luego te pedían el sí. Mira. Luego... Esta es otra sí. Estas dos son sí. Esta es un sí con anidadas. Ahí están las dos anidadas. ¡Hostia! Luego, aquí te pedían que hicieras los filtros y que salgan a las solo por profesores de matemáticas y economía. Luego, estos datos te pedían que los ordenaras con la fecha de ingreso de más antigua a más regente. Y no te han pedido que se quede arriba esta. ¿Cuál? Esa. La primera línea. ¿Esto? Sí, no es tanto yo que se quede ahí arriba. No, todo... Bueno, hay una forma... Pero esto se queda solo aquí arriba. ¿Eh? Esto se queda solo aquí arriba. No, es que mira, deja un momentito. Este es el que te haga, que te explico lo que me has pedido y me voy a estudiar. Esto así más o menos. Luego aquí en cálculos, un contar sí. Sí. Con los otros de la primera hoja. Un sumar sí. Y un sumar sí conjunto. Y sacar la gráfica de estos botones. Pues mira, es que aquí me da un momento. Aquí hay ordeno. Eso te lo tienen que pedir. Que tú cuando muevas así, que la primera esta no se mueva. Pues eso no me lo piden. Pues es una cosa que te... ¿Es donde se hacía esto? Ya que me muevo. Cuidado. Y que así han ser culetitos. Además que eso está muy bien, porque tú llegas y mueves, tú date cuenta Marte, cuando estás aquí, o más lejos, no sabes lo que es lo primero. Pues tiene una función que es muy sencillo, que es tocar un sitio, pero no me acuerdo. ¿Cómo se hace para...? ¿Tú te acuerdas cómo se pone, Alfonso? Sí, lo que dices, pero ahora mismo a ciegas no se abría ni... Pero vamos, o sea, lo que te voy a decir, es para que queden los encabezados de los campos fijos. Pues si no, no sabes de qué está la cosa. Va a haber que moverse en algún momento de aquí, eh. Hay que andar un huevo, eh. Yo me voy largo de aquí. Aquí lo tienes después. Y se te queda ahí el encabezado, fijo. Ah, pues eso no lo piden. Pues mira, eso es una cosa que es bueno saberlo, incluso. Hombre, hombre, hombre. Tanto el encabezado como el... la izquierda, eh. También puedes dejar o una o la otra o la dos. El primero de ese, Antonio. El primero de ese. Bueno. Pero a mí no me pareció el examen muy difícil. No, no. Hombre, el anidado a lo mejor un poco más así. Sí, pero el anidado lo solucionas en vez de hacerla a pulso con la tabla de funciones. Las vas metiendo y ya te va poniendo los paréntesis que es el propio Excel. Y las comillas que te hacen falta y tal. O sea que no... Yo las acabo así porque lo intenté escribir a pulso y no me daba errors. Porque si te pide un punto y coma, ya lo has mandado. Claro, pues la hice con la tabla de funciones y... Y vamos. Y con eso lo he sacado. Que te estoy diciendo que me parece que no va a partir el examen muy difícil y luego igual lo he suspendido. Tengo aquí. A ver, no confiemos que no ha marcado, por favor, ¿eh? No voy a por el coche. Me he mandado un pecado para el coche. Pero vamos. Hasta salida. Muy bien. No acordes que yo no tengo su proceso, Antonio. Ya. Pero yo sí. Se lo hacemos que correr. Te damos seis, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé. Esta vez sí que lo sé. Cinco. Cinco. Y se ha perdido la tormenta, ¿eh? Sí, cuatro. Cuidado. Que tú saltas a lo loco y luego me enbarranco yo. Por eso no tienes daño de caída, ¿no? Cuando tienes... Ah, bueno, ahora tienes... Ah, bueno. Te voy a llevar el saldo porque me he mojado. Claro. Eso te lo da el... El agua verde este. No, no te lo da el agua verde, pero yo lo llevo de serie con el escudo. Ya, ya, bueno, porque tienes supernuda. ¡Oh, no! ¡Qué opción me he pegado! ¿Dónde estás, hijo de...? Oye, en el coche. En el coche que es del otro lado del... Ya, ya. Y es que no tengo ningún arma de lejos. Han salido del coche para... Nos están apuntando. Por el coche yo no tengo guarda aquí. Uno por el coche y otro de conductor irá, digo yo. Yo no tengo ni escopeta, ¿eh? Yo sí tengo escopeta. Pero ahora no te lo voy a dejar. Han salido los dos del coche. Y viene nadando. A lo mejor ahora es el momento. Toma, ese que me ha matado a uno, Antonio. Mata al otro, mata al otro. Ya, ya, pues, mátale tú, Antonio. ¿No querrás que los metería a todos? ¡Pues me mató ese hijo de puta! ¡Vaya puntería! Yo se lo he estado muy bien. Ya le veo. ¿Dónde está? Estás obligado a matarle a Antonio. Yo te he matado a uno. Antonio, voy para allá a ver si me puedes hacer cura. No. Mira aquí detrás de mí, ¿eh? Huye, pero como si no me lo llenan. Ahora se le pilla la tormenta. ¿Qué es lo que tendrá el superpoder? Sí, sí. Y le podría agarrar la tormenta. ¿Qué es lo que tendrá el superpoder? Cánzale, cánzale, Antonio. Cánzale, cánzale pizzas. Que tú tienes ese superpoder. Bien, no. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué es, Antonio, coño! Vamos, vamos. Antonio, te estoy dando la estrategia a seguir y no me haces ni puto caso. Joder, chico. Pero te has visto la vida que... La vida que... La vida que me queda. Me quedaba que me quedaba muy poca. Pues te voy a pedir repetición porque no he podido ver exactamente la cosa porque estaba yo nadando mientras me moría. Volvemos a la sala. Madre que me parió, Antonio, qué sufrimiento más agónico. Ay, casi me quedo afónico. Ay, señor. Me imagino que era ese descompetazo agónico, ¿no? Madre mía, ¿no? Madre mía, ahora lo ves. Vamos,球, queso, queso. ¡Cómo qué? Bien, correcto. Peque.